¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar con Nuno Kratos, el autor de Apología del libro de texto, esta obra que tengo en mis manos, pero además es un invitado de lujo aquí en la Universidad Camilo José Cela, porque el señor Kratos ha sido ministro de Portugal entre los años 2011 y 2015, un periodo en el cual llevó a nuestro país vecino a sus mejores resultados históricos. Presenta además, como decía este libro, y es una voz autorizada en el ámbito de la divulgación, del conocimiento y de la educación. De modo que, Nuno, bienvenido a Madrid, bienvenido. Muchas gracias. Yo quería preguntarle, en primer lugar, por cómo es ese momento en el que usted llega al Ministerio de su país, consciente de que la situación económica es muy difícil y, sin embargo, seguro de que es el momento de hacer un cambio radical en la política educativa de Portugal. Fueron momentos difíciles, sí. La situación económica era terrible, pero desde el principio, que para la educación teníamos una idea, que es hacer mejor con menos. Porque muchas veces en la educación se habla que es necesaria más inversión, más pantallas, innovaciones de todo el género. En la realidad hay cosas fundamentales que se pueden hacer, que no son muy costosas y que mejoran mucho la educación. Y nos concentramos en eso. Vamos a hablar entonces de esa filosofía de fondo. En primer lugar, entiendo que se hizo una apuesta muy fuerte por los contenidos. A menudo se pone el enfoque más en las competencias en estos tiempos. ¿Cómo me puede resolver esa dicotomía? Las dos cosas son importantes, pero lo que debe guiar la educación deben ser los contenidos. Porque los contenidos tienen una estructura. Las aplicaciones dependen. Entonces, tú no puedes enseñar física solo con una aplicación aquí, una aplicación allá. Tienes que enseñarla con una estructura de la física. Física es un belísimo ejemplo, pero también historia. No puedes enseñar cosas de historia que sean completamente dispersas. Tienes que enseñar los grandes movimientos de historia. Hay cosas que valen por sí. Si tú estás siempre pensando en aplicaciones, te pierdes. Por ejemplo, ¿cuál es la aplicación de saber lo que se pasó con el Imperio Romano? Ah, no tiene aplicaciones prácticas. ¿Qué competencias desarrollas para el Imperio Romano? Las competencias de conocer. El conocimiento es fundamental. El problema en las competencias es que si tú las sobrevaloras, colocas en segundo lugar los conocimientos que son la base de la escuela. Entiendo que esto además se reforzó apostando, por ejemplo, por aumentar la carga de asignaturas como matemáticas o lengua. Es decir, un poco vuelta a lo básico. Sí, es vuelta a lo básico. Sí, pero porque el básico es el básico. Correcto. Porque la lectura es indispensable porque si no se sabe leer bien con fluencia, no se puede progredir. Las matemáticas es lo mismo. Sin los instrumentos básicos de matemática no se puede progredir. Parece que estoy hablando de cosas muy raras, pero no es verdad. No, porque en la realidad nosotros sabemos que en nuestros países los jóvenes tienen deficiencias básicas en lectura y en matemáticas. Lo PISA lo dice, Teams y PIRS lo dicen también. Seguimos hablando con Unocrato y ahora nos vamos a referir a ese otro segundo pilar en el que giran aquellas reformas, que era el de la evaluación externa de resultados. Aquí cuando se han planteado este tipo de medidas siempre han generado mucha resistencia internamente dentro del sector, pero usted defiende que ese control de resultados es fundamental para saber qué estamos obteniendo con los procesos que hay en marcha y cómo podemos mejorarlo. Exactamente. Es como que es el senso común, es como que inmediato se ve. Eso se ve, es lo raro, es que sea contradicto. ¿Por qué? Porque en realidad son cosas que toda la gente lo entiende. Pero modernamente hay evidencias que son muy claras sobre el papel de la evaluación. Para los países, por ejemplo, hay estudios que fueron hechos ya en este siglo, porque no se podrían hacer antes, comparando los países, la evolución de los países internacionales a través de PISA, Teams, todas esas evaluaciones, antes que introducir una evaluación, después que introducir una evaluación, cuando tenían evaluación y cuando se quedaron sin evaluación. Lo que se ve es que los países progriden cuando hay una evaluación externa, regriden cuando la rechazan. Esos son estudios internacionales. Hay también estudios psicológicos muy claros, que fueron desarrollados sobre todo en este siglo, que nos dicen el siguiente, cuando hay evaluación sobre lo que se sabe, se aprende. Entonces la evaluación no es solamente una noticia sobre el estado en que se está, no, es una forma también de mejorar. De darle sentido al esfuerzo que hace el alumno, claro. Bueno, los resultados son los que dan y quitan razones. Realmente, si usted puede hoy transmitir esta historia de éxitos, porque efectivamente Portugal salió muy bien parada después de introducir estos cambios. ¿Cuál fue la mejora? La mejora fue nosotros... La mejora viene un poco de antes, es necesario decirlo, porque cuando salió el primero PISA, que fue en 2001, que se conoció el PISA 2000, cuando salió el primero Teams, que fue en 95, se conoció en 96, 97, los resultados de Portugal eran muy malos. Y eso creó una discusión en el país, y creó una voluntad general de los varios partidos, no es una cuestión de partidos, yo no pertenezco a ningún partido, pero no es una cuestión de partidos. Y varios gobiernos de varios partidos estaban con esa idea, es necesario mejorar la educación, es necesario tener un currículo más claro, más bien organizado, y también tener evaluación. Cuando se habla de estos informes internacionales, como el informe PISA, por ejemplo, siempre se ha puesto como referencia a Finlandia, que es verdad que ha tenido un desempeño estelar durante una parte importante de los últimos 20, 25 años, pero es verdad que también ha habido cierto cambio a peor. ¿Qué lecciones ha sacado usted de la evolución de Finlandia, a menudo destacada, y luego también cada vez más cuestionada en algunos aspectos? Es muy cuestionada, porque la Finlandia desde 2006, que empezó a decair, cada vez peor, cada vez peor, desde 2006, todas las evaluaciones internacionales. Entonces, lo que las personas fueron ver a Finlandia, con esa especie de turismo educativo, como toda la gente quería conocer a Finlandia, saber lo que hicieron, fue conocer lo que estaba provocando la queda de Finlandia. Intentaron traducirlo para sus países, los resultados no son buenos. Tendríamos que habernos subido a una máquina en el tiempo, y a ver lo que hacía Finlandia antes. Antes, eso sí. Cuando Finlandia era muy rigurosa, la preparación de los profesores, cuando introduzcan una serie de medidas en el currículo que fueron muy positivas. Entiendo que esto se relajó, y de ahí vino el declive. Exactamente. Muchas gracias. Seguimos también conversando sobre la vigencia de estas ideas, con el invitado de hoy, con un no crato, y la verdad es que hoy en día, sí da la sensación de que en Occidente, somos conscientes, especialmente en Europa, de un cierto declive económico, productivo, pero luego no damos el salto de pensar que estos sistemas educativos, que antaño funcionaban en nuestros países, con una mayor exigencia y una mayor excelencia académica, mayor cultura de control y de evaluación, conforme los hemos ido perdiendo, hemos ido a peor, y otras áreas del mundo, me acuerdo de Asia, por ejemplo, van a mejor, pero con ingredientes muy similares a esos que aquí quizá hemos abandonado. Sí, exactamente. Si uno mira Singapura, ¿cómo es el currículo de Singapura? Si mira Japón, Corea del Sur, Taiwán, esos países asiáticos, pero también otros, también países en Europa, Estonia, mira, y hay una serie de factores que son el contrario de lo que se dice muchas veces en Europa del Sur, que es currículo, evaluación, autonomía de escuelas, también es muy importante, pero autonomía con evaluación, autonomía sin evaluación no funciona. Eso no nos miramos. Hay como que una reacción que a mí me sorprende mucho, que es un non-sequitur, quiere decir, se dice así, la educación está mal, entonces vamos a hacer una innovación, pero la innovación que vamos a hacer es la peor, entonces debemos pensar, la educación está mal, y hace muchos años que hacemos innovaciones, constructivistas, competenciales, lo que sea, entonces debemos que pensar, ¿será que esas innovaciones fueron buenas? No, no fueron. Entonces, ¿cómo debemos corregirlo? Eso es. Eso es un problema muy importante que no se encara de frente. Sí, pero al final me imagino que los formuladores de políticas públicas tienen que reconocer un cierto fracaso de país, pero hacer ese ejercicio de honestidad... No quiere reconocerlo. Es difícil, efectivamente. Bueno, hablaba de Apología del libro de texto, que es la obra que presenta Nunocrato, que está disponible en Editoriales Narcea, y bueno, es una reivindicación de un soporte que algunos consideran arcaico, y que hay mucha gente que lo considera válido, pero lo deja ahí como un libro, bueno, pues que no necesita ser actualizado. Y usted defiende que no, que tiene plena vigencia, que es una herramienta muy útil, pero que eso sí, tiene que ser también revisado y actualizado. Sí, tiene que ser modernizado también, tiene que tener los instrumentos más modernos, tiene que estar en ciertas situaciones asociado con medios digitales, que son medios complementares también. Pero cuando hablo del libro de texto, esencialmente hablo de la organización del aprendizaje que una obra como un libro de texto puede ayudar a desarrollar. El libro de texto es, por esencia, la traducción de un currículo de una forma organizada para que los maestros utilicen, para que los alumnos estudien por él, para que los padres sepan dónde se pueden referir para ayudar a sus hijos. Y eso es precioso. Sin libros de texto tenemos cosas desorganizadas, tenemos un instrumento aquí, otro allá, y que no permiten un conocimiento por parte de los alumnos que sea progresivamente estructurado. Hablamos muchas veces de la necesidad de motivar a los estudiantes, hablamos muchas veces de la necesidad de dar significado al aprendizaje. Como se da integrando las cosas, para integrar las cosas, para entender cómo están relacionadas, los libros de texto son una gran ayuda. Le quiero preguntar también por otro debate que se ha abierto ya en los últimos años. La mirada a la tecnología tendía a ser siempre muy optimista. Llenemos de pantallas y de tabletas las aulas. Ahora parece que hay cierto arrepentimiento en esa actitud y cada vez más recelo. ¿Cuál es su opinión al respecto? La historia es un poco triste, porque parece que no aprendemos. Porque desde hace muchos años que se tiene la ilusión que con la tecnología todo va a mejorar. Yo tengo, se puede ver citaciones de personas como Edison. Edison pensaba que el maestro iría a ser desnecesario, no era necesario, porque había el film. Un postmoderno, un filósofo postmoderno, en 1970, en los años 70, dijo que el profesor iría a ser abandonado, no iría más si necesario, porque había las computadoras. siempre se fue definido que la tecnología iba a cambiar todo. En la realidad no cambió. En la realidad, el cerebro humano, la forma como aprendemos, puede apoyarse en la tecnología, pero no cambió mucho. Si aprendemos, de la misma manera, siempre entendiendo los conceptos, relacionándonos con los unos, asimilando los conceptos, probarlos en la práctica. Así se aprende. El aprendizaje es sobre todo un trabajo social. Por eso los maestros, las clases, los colegas, los alumnos, son tan importantes. y por eso las cosas esenciales que son esas no cambian. Las pantallas pueden ayudar, la tecnología puede ayudar, a mí el teléfono me ayuda mucho, a todos nosotros, pero no podemos estar siempre con el teléfono, siempre a mirar el teléfono, sobre todo en la clase, cuando nos debemos concentrar en lo que se está discutiendo. Muchas gracias, querido Nuno, y muchas gracias a ustedes por haber seguido esta conversación. Les emplazo, por supuesto, a leer la obra, a leer esta apología del libro de texto y sobre todo a seguir pendientes de los canales de la universidad para nuevos contenidos como estos y sobre todo toda la actualidad de la Universidad Camilo José Cela. Muchas gracias.